A España le queda un poco menos de lo que piensan algunos para llegar al punto al que llegó Argentina y quizás cuando lleguemos a ese punto barajemos la opción de votar a otras formaciones políticas cuando la inflación que tengamos haga que nuestro dinero no valga nada, que no podamos acceder a los productos básicos de la cesta de la compra, que si se nos rompe teléfono móvil no podamos comprar nosotros. Eso está pasando en Argentina ahora mismo y lo sé de primera mano porque tengo una buena amiga en Argentina con la que hablo todos los días y cuando lleguemos a ese punto, espero que no sea demasiado tarde y tengamos la suerte de que ocurra algo como ha ocurrido en Argentina hace un par de días. En las primarias, en las elecciones, ha ganado Javier Milei. ¿Quién es este señor? Bueno, pues este señor que los medios de comunicación han caricaturizado y le definen como la extrema derecha, por contarles algo de su historia, de su intrahistoria personal, es un hombre que nació en Buenos Aires en 1970, es un hombre todavía joven. Por lo visto, en su familia no podemos decir que reinaba la paz, viene de una familia bastante complicada, de hecho ha trascendido a los medios de comunicación, que llegó a sufrir agresiones en su hogar y luego en el colegio también sufrió bullying. Podríamos decir que se trata de un hombre hecho a sí mismo. Es un hombre que se caracteriza por expresarse sin ambajes, es un hombre directo y podríamos decir que un tanto excéntrico. Le acompañan su familia, aparte de su hermana, que conserva una buena relación con ella y que también es asesora del partido. Él tiene cuatro perros y, bueno, lo que dicen los medios de comunicación es que uno de los perros se le murió y que ha contratado a una media un espiritista para contactar con él y, bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Esto lo he leído en la prensa. Y que ese perro, desde el más allá, le dijo que iba a ser el presidente de Argentina. Bueno, pues ese perro puede ser que tenga razón, todo indica que sí, porque allí en Argentina, al contrario de lo que ocurre aquí en España, el voto es obligatorio, así que el resultado de estas primarias no se puede comparar al resultado que hemos tenido nosotros en las elecciones municipales, porque ya hemos visto que una cosa fueron las elecciones municipales en España y hay otra cosa en las elecciones generales, pero todo indica que el resultado que va a obtener este señor en las elecciones, si todo va bien, si el resto de los partidos de formaciones políticas no se unen, no suena para nada descabellado que Javier Milei sea el presidente de Argentina. Y, bueno, este señor que los medios de comunicación dicen que es la extrema derecha, nada que ver, este señor es un liberal, anarcoliberal, en lo que tiene que ver a narcocapitalista, en lo que tiene que ver con la política económica. Yo me siento muy identificada con las políticas de este señor. Si tuviera que votar a este señor, le votaría con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Defiende los principios del liberalismo, la propiedad privada, el derecho a la vida, el respeto al proyecto de libertad de vida del prójimo y en lo económico, que no haya tanto gasto público, de hecho, que no haya un estado que intervenga todo, que se privaticen los servicios públicos y, bueno, él lo que quiere es echar a todos los políticos que llevan más de 40 años viviendo de los ciudadanos. De hecho, en el discurso decía, uno de los discursos cuando ha ganado las primarias, le decía a la gente que él no quería liderar corderos, que quería que rugieran como leones. Este señor se expresa con mucha vemencia, ya saben ustedes cómo son los argentinos, bueno, esto no quiero estigmatizar a nadie, pero a la hora de hablar pues tiene una verborrea que ya nos gustaría a los españoles y que, bueno, a mí por lo menos me hace mucha gracia como se expresan. Pues ha ganado las primarias este señor y yo creo, me da a mí, que este señor puede ser el próximo presidente de Argentina. La gente está muy asustada porque llega a la extrema derecha, nada tiene que ver la extrema derecha con ser liberal, pero claro, no se dan cuenta de que, y lo leí hace poco en Twitter, que se quejan de lo que pasa en este país cuando los que están gobernando son ellos, se quejan de las mujeres que mueren en este país cuando los que están gobernando desde hace cuatro años son ellos. Vamos a ver, no echen la culpa a los que no están tocando poder, asuman responsabilidades y esto es lo que está pasando exactamente en Argentina. Ahora, a lo que se va a enfrentar mi ley es a un país con mucha pobreza y a ver cómo sale de esa sin que la gente, los socialistas, salgan a las calles porque supongo que en Argentina pasará lo mismo que en España, que cuando gobiernan las derechas la gente sale a la calle a protestar, cuando las izquierdas nos roban la derecha y los ciudadanos no salimos a las calles, aunque últimamente, y estoy bastante sorprendida, ha habido ciudadanos en España que han movilizado a gente como, por ejemplo, Dani Esteve. Pero bueno, es lo raro, es lo raro que cuando gobierne la izquierda la gente salga a las calles a manifestarse. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en Argentina, veremos a ver si en España tenemos la misma suerte, ahora imposible, pero para las próximas elecciones pues esperemos no llegar a tocar fondo y esperemos que la gente despierte antes. Y para Argentina, yo espero que este señor cumpla lo que ha dicho en su programa electoral, cumpla lo que ha dicho en los discursos que ha hecho en los medios de comunicación, que por otra parte, y si hay que hacer algo de autocrítica a los nuestros, a los que hemos votado, a Vox en este caso, que es al que yo he depositado mi confianza tanto en las municipales como en las generales, que los medios de comunicación hay que utilizarlos, no solo las redes sociales, no los canales de YouTube, también los medios de comunicación, porque este señor desde el 2018 ha aparecido en innumerables programas, tertulias, debates, y no le ha temblado el pulso al decir las cosas por su nombre. No digo que a la gente de Vox le tiemble el pulso, digo que es importante tener un medio de difusión público, hay que luchar por meter la cabeza ahí, porque sean visibles, no solo en redes sociales. En fin, noticia, noticia que sigue siendo noticia desde que ocurrió esto el 5 de agosto. Daniel Sancho. Bueno, la policía tailandesa, el director, el subdirector de la policía, que tiene un nombre, un seudónimo, ahora no me sale, no me sale el nombre, pero han dicho que, bueno, el resumen de las investigaciones es que Tailandia es la velocidad, esto es la velocidad, esto en España impensable, que una instrucción se cierre en apenas unas semanas, una investigación, pues ahí ya se han cerrado las investigaciones y dicen que todo apunta a que esto sea un asesinato, porque ha habido premeditación. Tengan en cuenta las imágenes en las que aparece Daniel Sancho un día antes comprando una sierra, un cuchillo, bolsas, en fin, una esponja para limpiar, productos de limpieza. Me parece a mí, sin ánimo de prejuzgarle y respetando siempre el principio de presunción de inocencia, que todo apunta a que este suceso, este homicidio, este asesinato ha sido premeditado. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que van a pedir pena de muerte, esto se va a tener que trasladar a Fiscalía, que al igual que pasa en España, ejercitará la acusación pública y todo apunta a la que le van a pedir la pena de muerte. Yo he estado escuchando a la portavoz de la familia, que es una abogada que me ha parecido muy sensata en sus manifestaciones y también muy directa, hablando con cierta precaución y esto lo decía también Frank Cuesta, que ha hecho varias entrevistas, porque saben ustedes que Frank Cuesta, su mujer, la que era su mujer por aquel entonces, Yuji, estuvo en una prisión tailandesa durante muchos años porque le incautaron una pequeña cantidad de cocaína, creo que era, y estuvo varios años en prisión y él comenta que se gastó muchísimo dinero en que ella estuviera bien dentro de ese centro penitenciario, pero por lo visto es un horror lo que se debe de vivir ahí dentro, física y psicológicamente. De hecho, él decía a Frank Cuesta que su mujer no ha vuelto a ser la misma desde que salió de prisión y a pesar de que él se gastó muchísimo dinero en que ella estuviera bien. Pues bueno, este joven, este hombre, porque ya no es tan joven que va a hacer 30 años, veremos a ver a lo que se enfrenta, pero me ha llamado la atención la precaución con la que ha hablado y la prudencia la abogada de la familia, la abogada española que allí tiene una abogada de oficio en Tailandia, porque claro, y lo decía Frank Cuesta, no se puede criticar el sistema que tienen ellos allí cuando los hechos los ha cometido allí son dos personas, tanto el agresor como el que ha fallecido son personas extranjeras y esto perjudica notablemente el turismo en Tailandia, entonces no se puede hablar porque tenemos sistemas totalmente diferentes, muy diferentes, son países diferentes y donde tiene que ser juzgado Daniel Sancho es en el lugar donde se han cometido los hechos, donde tiene que cumplir la condena es en el lugar donde se han cometido los hechos y el hecho de que los periodistas y yo aquí también tengo que entonar el mea culpa critiquemos lo que está pasando allí, cómo funciona la justicia allí o cómo sea el rey de allí que yo ya lo dije que a mí me parecía un poco hortera de bolera este señor como un semidios le consideran y de hecho está prohibido criticarle en ese país que puede perjudicar a la familia de Daniel Sancho no tanto a él no tanto a él sino a la familia y las condiciones en las que él pueda cumplir la condena en Tailandia fíjense que en España tenemos un sistema muy garantista muy garantista enfocado sobre todo al que comete el delito buscando la reinserción por encima de todo y con muchos beneficios ya les he hablado que una noticia que ha trascendido a la prensa es que la jueza de vigilancia penitenciaria de Pamplona ha acordado que una interna tenga el satisfayer un juguete sexual un juguete erótico imagínense esto en Tailandia no allí vamos tienes suerte si te ponen un trozo de pan o de arroz con huesos para comer es que claro son sistemas tan diferentes yo creo que ni tanto ni tan calvos señores en el medio está la virtud ni que estén como en un hotel que yo no me cambio por ese hotel ni de bromas pero no tener que experimentarlo nunca porque para mí la libertad es lo máximo que tiene el ser humano la vida y la libertad imagínense cumplir una condena en Tailandia y que la familia luego le va a tener que ir a ver allí yo creo que por eso la abogada de la familia está siendo muy prudente en sus manifestaciones sin criticar lo más mínimo la investigación que se ha hecho a fin de cuentas aunque velemos por la presunción de inocencia porque este señor buscará un homicidio imprudente tenemos que tener en cuenta que él ha confesado ser culpable ser el autor de estos hechos y por autor él se refiere a que le pegó unos puñetazos que cayó encima del lavabo y que no respondió y confiesa que le ha descuartizado lo que dice la policía en el resumen que han hecho en esta rueda de prensa es que Edwin Arteaga creo que es el apellido es que tiene dos apellidos que parecen vascos falleció a consecuencia de una apuñalada en el pecho y que así que aparecía la camisa con una rotura en la zona del pecho veremos a ver qué es lo que pasa pero madre mía yo lo que no entiendo es como este hombre se tiene que ir a Tailandia con poco conocimiento que tengas de Tailandia sabes que las cosas no son como como en España acometer estos hechos pues no me cabe en la cabeza es que no me cabe en la cabeza yo creo que tiene rasgos psicopáticos de la personalidad creo que los tiene no soy psicóloga pero ser psicópata no significa ser excesivamente inteligente no puede ser una persona que no tenga simpatía y ser un auténtico zote porque vamos para hacer eso hazlo en España y al menos la condena que vas a cumplir no es la de cadena perpetua o en el peor de los casos pena de muerte a mí que me lo expliquen y luego he estado viendo varias noticias que por lo visto este señor el fallecido el asesinado le estaba chantajeando con imágenes de carácter íntimo denuncia esto a un abogado que eso es revelación de secretos no entiendo este caso no entiendo yo al final voy a terminar todos los vídeos diciendo no entiendo nada y es que lo comentaba a Sergio el del canal UTVH digo madre mía pero esta gente que tiene dinero o que por lo menos no ha vivido en la pobreza absoluta como Daniel Sancho que por lo que se veía en redes sociales se pegaba a la vida padre no puedes contactar con un abogado para informarte no sé no digo para lo que ha hecho sino oigan si alguien me está extorsionando qué es lo que puedo hacer si alguien me está amenazando qué es lo que puedo hacer y además amenazarte vale con sacar imágenes de carácter íntimo o revelar tu condición sexual eso está penado en nuestro código penal pero vamos que tampoco te vas a enfrentar al escarnio público máximo en una sociedad como en España donde todo el mundo ve bien la homosexualidad quiero decir que no pasa absolutamente nada el que a lo mejor tiene el problema con la homosexualidad es él porque el resto en fin como Amaral por cambiar de tema el único problema que tiene ella con enseñar el pecho es ella no el resto en fin que lo voy a dejar aquí estamos a 15 de agosto estamos ya casi iba a decir terminando el verano pero estamos en pleno verano yo también no me lo creo tengo un sueño que me muero tengo a mi bebé les voy a decir ahí en el nido y duerme perfectamente por el día pero por la noche por la noche no duerme nada yo estoy creando aquí me decían en Twitter Begoña ha sido madre ahora Satanás tiene discípulos y yo pienso Begoña ha sido madre y yo tengo aquí a mi pupilo escuchando las últimas noticias de la actualidad y políticas y yo creo que él se está quedando con todo aunque esté durmiendo a mí el niño me va a salir político en fin espero que sea de mi cuerda espero que sea de mi cuerda a ver si por llevarme la contraria va a ser de Podemos en fin que lo dejo aquí muchísimas gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana de Podemos no que ya no existe no existe no existe no existe no existe no existe